Caminaré junto a ti cada segundo, estaré a tu lado sin importar las circunstancias. Prepárate, que algo bueno viene para tú y yo, juntos, grabados nuestros nombres, teñidos de blanco, preparados para el momento, en el que tú y yo, te pongas. Y podamos disfrutar, un momento hermoso, te tomaré así lentamente, tu mano, y caminaré contigo, en la tormenta. Caminaré a tu lado, a pesar de que esté muy lluvioso amor, no dudes en que yo, estaré a tu lado. Amor, porque si yo estoy contigo, es porque te amo, bajo las estrellas, bajo la lluvia y la luna llena. Ven, no te vayas, no te vayas porque vas a mojarte. Amor, entrégame tu corazón, bajo esta lluvia. Sí, mi amor, entrégame cada parte de ti. Completamente entrégame tu corazón. Hablaremos lo que no nos gusta y solucionaremos, solucionaremos cada problema, mi amor. Porque nuestro amor es eterno y verdadero. Te amo.